Alabanza a Cristo, ensalzada al Redentor, tributan de santos lodos, grande gloria y glorión. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Señor, abramos la gloria, iremos del grande al vencedor. Amén. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, abramos la gloria, iremos del grande al vencedor. Adelante en la lucha, oh soldados de la fe, por su gracia triunfaremos. Gloria a Cristo nuestro Rey, cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, abramos la gloria, iremos del grande al vencedor. Cuando estemos en gloria, cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, abramos la gloria, iremos del grande al vencedor.